Bien, en este vídeo os voy a enseñar cómo estrenar un pincel, ¿de acuerdo? Tiene una, hay que hacerle una pequeña preparación al pincel, no es comprarlo que te llegue y utilizarlo, o sea, y empezar a trabajar directamente. Al pincel hay que hacerle, no sé si lo sabéis, una preparación, ¿de acuerdo? Me compré este pincel que estoy enamorada, es precioso. Es el número 2 de Kolinsky porque no los he encontrado en mi localidad, entonces al final pues lo tuve que comprar por internet, ¿vale? Mirad, es el número 2, ¿vale? Y os voy a enseñar cómo estrenar un pincel. Luego os tengo que hacer una recomendación antes de esto, os tengo que recomendar esta limita maravillosa. Hay diferentes limas, de estas de piedrecita, como piedra pómez, ¿vale? Yo estoy utilizando esta hace 7 días, ya sabéis que es para la cutícula. En la web de la Tammy Taylor dice que evita 100% el desprendimiento y, bueno, aquello que piensas que no. Pero sí, pero sí, mirad, hace, a ver si enfoco, hace aproximadamente, pues, 7 días que me las hice. ¿Vale? Mirad, mirad como no hay nada de desprendimiento, pero nada, de nada, de nada. ¿Veis? Nada de desprendimiento. ¿Vale? Y hace ya 7 días estoy, pero vamos, está lo que es todo el crecimiento, ¿sí? Pero de desprendimiento nada. Mirad, ¿veis? Ahí, ¿dónde está? Aquí. Esto ha sido culpa mía, es evidente, ¿vale? Pero mirad, ¿veis? Esto es porque me subí un poco en la piel y tuve este desprendimiento. Pero por lo demás, mirad, si he hecho un poco la cutícula para atrás, ¿veis como no hay? ¿Eh? Lo que es el... y esto ha sido error mío, ¿no? De la piedrecita. ¿Vale? Entonces, lo que os digo, chicas, hay dos tipos, ¿vale? Está esta de la Tammy Taylor, yo he comprado esta porque el distribuidor lo encontré aquí en Barcelona, ¿vale? El distribuidor oficial, o sea que no he tenido que esperar ni a webs, ni que me envíen nada de nada. Vale, o sea, ya sabéis lo que es la impaciencia. Las otras supongo que funcionan exactamente igual. Yo os hablo en concreto de esta porque es la que he probado y va estupenda, ¿de acuerdo? Bueno, ahora vamos a empezar con lo que es estrenar un pincel. A ver, ¿dónde estamos? Morena, aquí. Vale, para estrenar un pincel, lo primero... ¿Veis cómo está... lleva ese pegamento que está la puntita dura? Vale, pues entonces, lo que tenemos que hacer es ir remojando la puntita, ¿vale? Los pelitos, aquí lo veis mejor, aquí. Ir remojando los pelitos y peinándola. ¿Vale? Tenéis que ir quitándole lo que es ese pegamento. Ahora ya veis que las cerdas ya se han ablandado y ya empiezan a coger... Ya empiezan a coger bien el líquido y se puede... Se puede utilizar bien, ¿vale? ¿Veis? Entonces... Y limpiamos... Y sacamos... Y limpiamos... Y limpiamos... ¿Vale? ¿Por qué esta preparación? Pues muy sencillo. No sé si os habrá pasado que os habéis comprado un pincel maravilloso Y cuando empezáis a trabajar con él Empezáis a ver... Cogemos otro trocito de papel limpio Empezáis a ver... Cuando empezáis a trabajar con vuestro maravilloso pincel nuevo Os empezáis a dar cuenta que salen como unas babitas Como si fuera pelusita blanca o algo así Pues eso es ni más ni menos Que el pegamento que llevan las cerdas para mantenerse bien Ni más ni menos que eso Lo único que tenéis que hacer pues es hacerle esta preparación ¿Vale? Con este monómero ya no podemos trabajar Para prácticas sí ¿Vale? Pero ya no podemos trabajar porque ya no tendrá esa transparencia Pues eso, chicas Este ha sido mi tip Espero que haya sido... Este es mi tip Espero que haya sido de vuestro agrado Y... Y nada Y que lo empleéis Otra cosa que me encanta de este pincel Es que se guarda perfecto ¿Vale? Y a mí... Aquí tengo... Guardo mis pinceles Entonces este me va de maravilla Porque... Me cabe aquí perfectamente Creo que aquí también Pero tendría que apretarlo más Bueno, pues aquí me cae perfectamente ¿Vale? Pues nada, niñas Un besito Y gracias por verme ¡Adiós!